Me encuentro realizando estudios de sistemas de cultivo intensificados que se pueden aplicar en la región pampeana. Estos sistemas de cultivo intensificados son aquellos, entre otros, que incluyen dos cultivos en un año en una misma superficie. Lo que estamos realizando actualmente es probar alternativas de invierno y analizar su efecto sobre el sistema de cultivos y sobre los cultivos de segunda que son sembrados a continuación de estos cultivos de invierno. Los cultivos de invierno evaluados en mi trabajo de campo fueron el cultivo de arveja, la colza y la cebada como cultivos alternativos al trigo. Tanto es así que también evaluamos al trigo para comparar los efectos que cada uno de estos cultivos de invierno tuvieron o pueden tener en algunos sistemas que se pueden plantear sobre los cultivos de soja de segunda. Lo que hemos encontrado es que los cultivos de trigo, colza y cebada son cultivos de invierno que utilizan muchos recursos del ambiente, pero se diferencian en la fecha de siembra que permiten al cultivo de segunda. El momento de liberación del lote es un momento muy importante y que define el rendimiento potencial del cultivo de segunda. Hemos encontrado que los cultivos de cebada y de colza como cultivos de invierno permiten una siembra anticipada de las hojas de segunda con relación al antecesor trigo. Esto resulta de mucha importancia debido a que la radiación incidente y la temperatura durante el desarrollo de las hojas de segunda se ven incrementadas y con ello también el rendimiento de los cultivos de segunda. No solo eso, sino que el antecesor trigo también mostró una menor cantidad de agua disponible luego de su madurez, con lo cual el cultivo de segunda parte con el suelo menos cargado de agua al momento de su siembra, lo cual puede determinar grandes diferencias de rendimiento, sobre todo en años que vienen algo secos. El cultivo de arveja también ha sido evaluado en esta serie de ensayos que hemos realizado. El cultivo de arveja se caracteriza en general por tener un ciclo de crecimiento, una estación de crecimiento muy acotada, que utiliza muy pocos recursos del ambiente y a su vez permite siembras tempranas también del cultivo de soja de segunda. Entonces permitiría una siembra temprana con a su vez abundante agua almacenada en el suelo, siempre y cuando la primavera haya sido algo lluviosa. Tan importantes son estas diferencias a favor del antecesor arveja, que ha permitido alcanzar los mayores rendimientos con cultivos de soja de segunda sembrados a continuación. Los rendimientos que hemos obtenido en el norte de Buenos Aires con antecesores arveja para soja de segunda rondan alrededor de los 2.800-3.000 kilos de grano por hectárea. Unos 250 kilos menos hemos obtenido en promedio con cultivos de colza como antecesores a la soja de segunda. Con cultivos de cebada hemos alcanzado unos 2.400 kilos por hectárea de rendimiento y con el antecesor trigo unos 2.200-2.100 kilos por hectárea de grano de soja. Con lo cual estaríamos mostrando que evidentemente el efecto del ambiente sobre el cultivo de soja de segunda creado por cada uno de los cultivos invernales ha generado grandes diferencias en los rendimientos. Otras consideraciones que habría que tener a la hora de evaluar los cultivos de invierno es que el cultivo de arveja presenta ciertas restricciones ambientales debido a que las fuertes heladas del sudeste o del sur de la provincia de Buenos Aires pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de este cultivo. Con lo cual una seguidilla de fuertes temperaturas bajas podría determinar la pérdida del cultivo. Tanto es así que el cultivo de arveja ha quedado limitado a la zona arvejera del norte de la provincia de Buenos Aires que es allí donde hemos realizado los experimentos. Vale aclarar que si bien con trigo y cebada los rendimientos de la soja de segunda son un poco inferiores con respecto a los antecesores colza y arveja el cultivo de trigo y la cebada presentan ciertas ventajas como son la estabilidad de sus rendimientos en comparación con colza y arveja y además el gran volumen de rastrojo que aportan al suelo cosa que puede ser muy valorado y muy buscado por ciertos productores sobre todo en campos propios. Gracias. 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 Gracias.